Hoy La vida me llama Me voy con lo opuesto Porque el resto me sobra Hoy, como hace algún tiempo Mis dudas son cuerdas Que en mi mente se enredan Hoy, el miedo me consuela Ahora hay algo que vuela Na 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 Si, estoy segura De encontrarte en cada pequeña cosa Soy el viento y mi instinto Dejar atrás el llanto Fotograma de un sueño Me atrevo y te amo Y por eso me quedo Con mis manos temblando Si la luz se ha apagado Me atrevo y no temo A este cambio de tiempo Naturalmente avanzo Y me paro a tu lado Te regalo mi alma Y el lado derecho del corazón Hoy Detrás de la puerta En un ángulo oscuro Me veo y me desafío Y tú Voz infinita Capaz de contarme Lo que llevo en secreto Hoy Mi pena me consuela Ahora hay algo que vuela Na 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 Si, estoy segura Y me duermo Y vengo a buscarte ahora Con los pies en la orilla De una playa desierta Observando gaviotas Me atrevo y te amo Mi ilusión te regalo Acaríciame ahora Y verás como siento Hoy me atrevo y retoco Le doy luz a esta foto Que consumirás tanto Sin arrepentimiento Hoy me atrevo y me salvo Porque sé a dónde vamos Es así como gano Es así que te amo Porque ya tienes mi alma Y el lado derecho del corazón